Buenos días a todos, bienvenidos a mi canal como esta semana, ya os lo dije en la anterior no sabía si hacer extradivarios o Zara finalmente me he decantado por Zara porque los dos no voy a decirles que Zara era mejor o que extradivarios era peor al final me decanté por Zara todo el que extradivarios también este vestido que pensé, perdón que era un vestido y es un un janshup de faldita pantalón que ahora lo veréis queda espectacular tiene la manguita corja que se la puedes regular que a mi la verdad es que me gusta mucho este sistema se abrocha de arriba abajo bueno, abajo hasta abajo no porque es una falda pantalón pero con botones de de caray y tiene pinzas en el pecho alargadas hasta la falda pantalón por delante y por detrás lo cogí en la talla XS y me costó 25,99 26 euros cogí este top que por eso fue por este top fue que decidí hacer Zara porque ahora lo veréis es lo más es de hombros bajos tiene manquita con con la blonda así ondulada al final y con un elástico muy delicado que tampoco no te oprime tiene blonda todo alrededor del del cuello se abrocha con con un cordoncito por detrás que te lo puedes regular más estrecho o más ancho con lo cual es importante si te coges una talla justa pues sabes que por detrás te lo puedes regular para más grande y acaba también en blondita todo alrededor todo lo que es el top es de bordadito en el hilo de perlé y no transparenta o muy 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 sutilmente y luego tiene también unos tirantitos que la verdad podrían no estar no pasaría nada pero bueno están de cordón que yo me los tendré que apretar un poquito porque se me cuelgan y se me bajan hasta abajo y no se ven de 100% algodón me lo cogí en una talla XS y me costó 23 euros vestido tiene un poquito de elástico detrás en lo que acaba y empieza lo que viene siendo la falda se abrocha en el final de por la parte de atrás con un cordón como veis con un cordón que acaba aquí con el tipo este de pelusilla de tipo bombón pues porque bueno lo han hecho así pues porque bueno es súper abierto como veis y es súper abierto también por delante y por el motivo de los cordones te lo regulas y te lo no te se caigan de los hombros ¿no? las mangas son así caídas y bastante abiertas del lateral y por delante un sobrepuesto de crochet y malla que te coge todo el pico del delantero y la mitad de lo que es la parte de la falda que viene a ser que ajusta muy bien en la cinturita y parece pues como un cinturón de bordadito es en un color crudo y me lo cogí en la talla S no hay más pequeño y me costó 26 euros que también esta falda hay todo una serie de así de lunares en color salmón entre el top hay un vestido hay una camisa está la falda y y bueno yo me cogí la falda que veréis la falda viene abrochada al lado y con un cinturón pero luego es muy cortita y tiene tiene aquí la mitad como unos 20 centímetros donde han cortado y han hecho el volantito y al ser tan cortita es por eso que le han hecho pues como un tipo pantalón debajo con lo cual viene a ser una faldita cortita pero con pantalón debajo de la misma tela del mismo estampado todo que si se levanta te agachas y tal no se va a ver absolutamente nada y no queda mal ahora lo veréis y hay una cosa que no me gustó todo y que es de 100% poliéster pero os tengo que decir que el tanto de este poliéster parece seda parece piscosa porque es súper súper gustoso parece que tengas una falda de seda y me la cogí en la talla XS y me costó 23 euros ¿qué es esto? esto es una bucada me cogí este mono de lino largo con este estampado floral floral perdón perdón tan requete romántico y femenino es el típico mono como el vaquero con el bolsillo delante y así tipo ancho no tiene botones en los laterales porque ya veis que es muy ancho tiene un bolsillito detrás de la misma estampado que el mono las cintas de arriba tiene un fallo pero bueno yo me lo voy a quedar parece arreglármelo porque solamente tiene un un ojal con un botón no tienes varios ojales para podértelo medir o regular más alto o más bajo es de 100% perdón no perdón no de 100% de lino con lo cual merece mucho la pena me lo cogí en la talla S no hay XS y me costó 40 euros que bueno de vestido largo de 100% viscosa de topos que me encantan las cosas de topos no es negros son azul marino oscuro y el vestido tampoco no llega a ser un blanco absoluto es un roto un blanco roto es largo acaba como en un volantito en el bajo y ciñe todo el cuerpecito hasta llegar abajo con ese final de volantito que te hace una figura espectacular en el delantero tiene un poquito de sobrante del tejido para que tú pues te pongas pues un broche o lo dejes así los tirantes son regulables le digo que es muy importante y se agradece un montón y me lo cogí en la talla XS y me costó 30 euros mirad me cogí estas sandalias de plataforma de paja o de suelen ser de bambú y los de bambú como los textos y está hecho según la etiqueta a mano y muy cómodas pues la talla 36 un número menos y me costaron 40 euros pero 40 euros porque son hechos a mano estos de piel y es de bambú pues bueno chicas si os ha gustado el vídeo darle al like no os olvidéis porque ayuda y ayuda mucho y gracias por estar aquí no me cansaré de repetirlo si lo tengo que decir en cada vídeo lo diré y suscribiros a mi canal que al final es gratis y y bueno disfrutar siempre es bonito ¿no? disfrutar de unos minutos pues de algo que te gusta ¿no? eh hasta la semana hasta el martes de la semana próxima os espero chao chau